Quien está en comunicación con nosotros es un lujo escucharlo a José Luis Silaber, ex-arjero de la... bueno, quien no lo conoce a Chile, ex-arjero de Vélez, de la selección de Paraguay, un héroe del fútbol latinoamericano, que tiene mucho para decir sobre esto. Silaber, gracias por atendernos. Contanos qué está pasando por tu cabeza en estas horas. Debes estar un poco shockeado y a la vez contento que se conozca un poco esto, ¿no? Bueno, buen día, antes de nada. Es un placer estar con ustedes. Buen día. Más que shockeado, contento, ¿no? Que por fin llegó la... esta ola de limpieza que necesita el fútbol a nivel mundial y fundamentalmente que se traslade también al fútbol sudamericano, porque obviamente la FIFA es un ejemplo de lo que es, cómo es el mal manejo en la condebol. Y nosotros hace dos años fuimos a hacer una reunión en San Pablo con Romario de Brasil, Tareca, Maradona y yo, denunciando obviamente, y para saber dónde iban a parar los dineros que facturaban tanto la FIFA y la condebol. En ese momento nos habían dado, para que la gente sepa, un balance de la condebol, en el cual figuraba que la condebol factura 130 millones de dólares y realmente una cifra astronómica y cada día los clubes están más empobrecidos. Claro. Y la preocupación nuestra con los jugadores que nos hemos juntado era que esos dineros que ingresaban a la condebol vayan directamente a parar a la salca de los clubes. La ilusión y el sueño de nosotros es que los clubes estén todos ricos, porque así indirectamente los jugadores que están en actividad van a tener mejores contratos y mejores premios y realmente lo que ha hecho la gente de FBI, es un trabajo brillante ahí en Suiza, dejando detenidos a estos personajes que le han hecho mucho daño al fútbol, me parece fantástico. José Luis, ¿pensabas que esto alguna vez podía llegar a suceder? Digo, porque puertas adentro del mundo del fútbol, esto se sabía que existía ahora, que de verdad la justicia lo llegara a ser efectivo y esta gente hoy estuviera desde buscada por Interpol hasta con pedido de ser extraditada a los Estados Unidos. ¿Lo veías posible? Lo veo posible porque es de la justicia de Estados Unidos. Si era una justicia de Sudamérica o Latinoamérica, lo dudo. Ok, por eso me encanta que FBI haya entrado en acción y todo el mundo le llama la atención por qué los americanos se metieron. Se metieron sencillamente porque estos personajes, la mayoría tienen sus cuentas allí y nunca han trabajado y nunca han pagado el fisco. Esto es el mismo ejemplo de Al Capone, o sea, no lo llevaron preso por asesinar a personas, sino que por no pagar impuestos. Y le está pasando lo mismo porque manejaban cifras astronómicas por bancos americanos y obviamente si uno, y encima alguno tiene ciudadanía americana, ellos no pueden justificar los ingresos que tenían. Y es por eso que le cayeron. Y lo que más me llama la atención es que por qué tanto Joseph Blatter como su secretario Jerome Wolfe están fuera de este pedido de captura que están pidiendo a la gente. Y sin lugar a dudas también es que en esta lista, si Grondona hubiera estado vivo, obviamente tenía que estar ahí preso. Qué bárbaro lo de Grondona, ¿no? Sí, recordemos que la denuncia habla de 15 millones de dólares de pago de coimas a Grondona, que es un montón de plata que, como decís vos, José Luis, es una plata que produce el fútbol, que genera el fútbol, pero que no termina en el fútbol si no termina en manos de esta gente. Eso tal vez sea lo más imperdonable, ¿no? Sí, fíjese que Eugenio Figueredo, de Uruguay, nunca trabajó, y tiene en Montevideo un piso de mil metros cuadrados, tiene mansiones en Punta del Este, mansiones en Los Ángeles. Obviamente yo he jugado prácticamente 25 años en el fútbol y no llego ni al 10% de lo que tiene este hombre. Y nosotros nos dejamos nuestra vida ahí, por ejemplo, por el mundo del fútbol. Tengo colegas míos que están en la ruina y lo que buscamos es eso, ¿no? De que por lo menos la Conmebol deje un legado que ayude fundamentalmente a cada federación que hagan una lista para que esos jugadores que realmente hoy en día están pasando mal tengan un ingreso y pagarles una obra social. Yo creo que la Conmebol tiene que preocuparse por los jugadores y fundamentalmente dejar un legado para la gente. En este caso también buscar cada dos años construir estadios modelos como en Europa para que tengamos esa infraestructura tan buena porque el dinero le sobra. Y además hay una pata social que tiene el fútbol y los clubes y el deporte en general que evidentemente se están robando. Se están robando la ilusión de los chicos que están en las inferiores, que se acercan al fútbol para encontrar una forma de vida, ¿no? Sí, sin lugar a dudas es eso. Y también el trabajo de las asociaciones es fundamentalmente ayudar para que esto se pueda fortalecer en el fútbol y también desterrar. O sea, la violencia también existe porque en definitiva mucha gente no sabe que lo que hablamos siempre de la violencia en el fútbol, todo eso, todo está manejado por a mí mismo. Que realmente es lo que pasó, por ejemplo, en el partido Boca-River, el famoso Gas Pimienta, una locura, una aberración. Y lo peor de eso es que nadie le dio mucha importancia de que sale hablando el hijo de Grondona, el presidente de Arsenal, Julito Grondona, manifestando de que si su padre estaba vivo, el partido se jugaba. Entonces, eso es la preocupación de uno, ¿no? Como se manejaba siempre con total impunidad, es más importante, un partido de fútbol que perder la vida en un terreno todo, es una locura. José Luis, hoy esta es una investigación que apunta a Sudamérica y a los Estados Unidos, evidentemente. ¿Crees que esto puede tener dimensiones mayores? Hoy la UEFA está como, digamos, mirando de espectador, hay elecciones que debían realizarse en la UEFA y la UEFA está pidiendo, bueno, en este marco no se pueden hacer, pero ¿crees que todavía puede avanzar más en la investigación, involucrar a Europa también? Yo creo que Europa fundamentalmente no está metido en este ámbito de corrupción en el sentido porque la UEFA, en este caso liderado por Mission Platini, es un hombre realmente que trabaja muy bien a la perfección y él mismo, cuando yo tuve la oportunidad de estar con él acá en Paraguay, él me manifestó ya hace como cinco años, decía José Luis, hay que sacarlo de estos personajes que le han hecho mucho daño al fútbol. Es momento de que los jugadores en Sudamérica se unan y puedan trabajar porque están devastando todo. En la corrupción que existe, obviamente esta gente no se van a ir así nomás. Y bueno, pero necesitamos una ayuda como pasó ahora y realmente es preocupante ya la manera que se manejaban tranquilamente, impunemente, hacían lo que querían. Fíjense ustedes de que obrar sobornos para dar sede como el caso de Rusia, fíjense ustedes el grado de corrupción que habrá que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sale hablando y a favor de Blatter, que tiene que ser reelecto en la FIFA. Fíjate el dinero que habrá corrido ahí, que un presidente de un país salga a respaldar a un tipo del más corrupto del planeta. ¿Qué tiene que pasar con Blatter, según vos, José Luis? Para mí debería Blatter, pero si le quiere llama al fútbol porque le dio todo, renunciar directamente a la presidencia de la FIFA y dar la oportunidad de por lo menos en un año que existan elecciones libres y que se presenten todas las personas que quieran manejar sin lugar a dudas personas jóvenes que tengan esa ilusión y en un año tratar de convencer a todas las federaciones. Esa es la realidad. Si le quiere el fútbol debería renunciar. ¿Y qué nos puede decir del paraguayo que está involucrado en esto? Nicolás Leós. Hombre fuerte también en la Comebol y que es uno de los señalados por esta investigación. Mirá, el jefe de todo en Sudamérica era Grondona. Era Grondona, claro. Nicolás Leós era el ladero. Lo que decía Grondona Leós lo hacía. Ellos manejaban directamente los votos de Sudamérica y no nos olvidemos también de un personaje nefasto que por ahí ustedes por ahí lo dejan de lado hoy en día yo no lo puedo dejar de lado que es Ricardo Teixeira el brasileño. Tres meses antes del Mundial Dilma Rousseau le dijo se baja antes o lo meto preso por corrupto y se bajó a Dujo que tenía problemas de salud que por eso se iba. Entonces era una cofradía pero la corrupción viene en la etapa de Joe Avelanche Joe Avelanche era el capo máximo y Ricardo Teixeira acuérdense de su yerno. Entonces todo se manejaba en familia Blatter era el secretario en ese momento de Avelanche entonces me extraña que ahora Blatter y Jerome Walker el secretario de la FIFA estén fuera de este proceso eso es la preocupación porque ustedes saben que el pescado empieza a ponerse de la cabeza. Sí, bueno digamos que todavía no está nombrado en la investigación no está con nombre y apellido como tampoco está grondona con nombre y apellido pero probablemente de hecho al ser la procuradora decía no voy a no voy a hablar de gente que no está nombrada en la investigación ante la consulta de los periodistas porque todo debe entender que lo que estamos diciendo hoy de que grondona se habría quedado con esa cantidad de dinero de la que se habla y que probablemente llegue a Blatter también vamos a decir que le voy a hacer todos todos están con nombre y apellido por eso digo desde grondona para abajo están todos metidos ok acá en Paraguay nosotros tenemos todo el listado de la información que viene directamente de Estados Unidos o sea que grondona figura figura también Bursaco que es el CEO de Torre de Competencia en la investigación vos decís que figura con nombre de presidio con su hijo muchos lucraron la costilla del fútbol y ahora es el momento de poder enderezar y me parece fantástico que la FBI lo esté siguiendo a profundidad en la denuncia de grondona es el conspirador 10 claro acá lo que llegó de la denuncia pública que se realizaba ayer se hablaba de conspiradores número tanto si pueden hablar de conspiradores todo eso pero mi pregunta siendo vicepresidente de FIFA siendo el que manejaba la parte económica de FIFA que no tiene ninguna relación también las copas américa que se jugaba todo eso por eso digo el único culpable no es Leos de Paraguay era un ladero de grondona que ideaba todo el último golpe de grondona que quería hacer que la gente no sabe lo que voy a decir acá con ustedes era llevar a la Conmebol de Paraguay a la Argentina por eso había levantado el edificio que está ahí en el lugar de entrenamiento de la selección argentina en el Seiza hay un esqueleto ahí que quedó sin terminar esa era la ilusión de él para sacarla a Paraguay porque él decía que Leos realmente fue desagradecido con él y en realidad yo siempre digo que entre piratas se joden eso no lo entiendo José Luis ya te agradeciéndote la comunicación ¿están planeando algo? ¿te pusiste en contacto con Romario con Maradona con los jugadores no sé respaldar a Platini ¿cuál es el plan de ahora en más? Sí nosotros siempre estamos trabajando y respaldando la misión Platini y también el presidente de la Conmebol el paraguayo Juan Ángel Laput sabe perfectamente que todo este hecho de corrupción de la FIFA obviamente también están metidos la gente de la Conmebol y él sabe que tiene que limpiar tiene que sacar todas esas lacras que vivieron tanto tiempo a costillas del fútbol y buscar la mejor manera que se pueda recuperar esa imagen tan positiva no puede ser que siempre los árbitros son los culpables a veces cuando los equipos ganan o pierden siempre los seguidores se quejan ¿por qué no puede ser que la Conmebol tenga que ser un equipo de profesionales que estén bien pagos ya que dinero sobra y también hacer estadios de fútbol modelo como en Europa bien José Luis gracias por este contacto sabemos que estás por viajar a punto de subirte a un avión así que te agradecemos la deferencia de haber salido con nosotros no no al contrario un gran abrazo para todos ahí está un lujo muy bien la producción José Luis y la ver un héroe del fútbol latinoamericano haciendo lo que tendrían que hacer los demás jugadores tomar posición sobre esto es toda plata generada por el fútbol con lo cual es plata que tiene que quedar adentro del fútbol o por lo menos tener adentro del deporte es una verdadera locura lo que está pasando y los jugadores son naturalmente los protagonistas principales de todo este negocio así que ahí está Gilaverde haciendo fuerza ayer Michel Platini otro crack del fútbol que se dedica ya directamente a dirigir la UEFA la parte europea del negocio salió a decir que no haya elecciones en la FIFA recuerden ustedes que mañana supuestamente lo tienen que elegir a Blatter lo que sería un disparate absoluto pero todo indica que la FIFA va a votar mañana por la reelección del presidente Joseph Blatter amigo también de Grondón a cómplice seguramente ¿no?